Yo principalmente les agradezco que la gente se presenta con ustedes en el apartamento de un chiquito. Tenemos un lugar, un barbecue. Podemos irnos allá. O lo sacamos acá, pero... Ustedes sean más tranquilos allá en el barbecue. Sí, sí, allá vamos. Yo creo que quiero ponerlo acá al frente. Mejor que se queden ellos y nosotros. Yo quiero tomarles una foto al frente. Ahí va, perdón, perdón. Está bien, hijo, porque le tomen fotos. Sí, toca muy bien, mucho gusto. Qué gracia, toca. Ana, agarra la foto. La foto. Eso es importante. Sí, sí, abuela. Sí, abuela. Es que David o Andrés, allí es el grupo de músicos, que era músico. Yo no puedo entrar allí. ¿Dónde está el whisky? Muchas gracias. Abuela. Excelente. Gracias, señores. De todo corazón, gracias. Que le mandes una contaja. Entonces, Hugo, alabate. Él escuchó todo. Él escuchó todo. Bueno. Mucho agradezco. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!